Fortnite con Diego, Rubén y Serguayo ¿Dónde caemos? Aparte, ¿o qué? Aparte, qué placer Ru, ¿puedes hablar? Claro Pero más alto Yo en la que ¿Ya está? ¿Así mejor? Sí No ha caído nadie No ha caído nadie Ah, sí, 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 sí Herida uno No, no, si no hay nadie más Herida uno y su compañero No sé dónde están Hola amigo Hola amigo Hola Vamos Gracias por la pistolita pesada Solo tengo una Que es un Rafa Gato Y tengo tres armas Eh, ¿ha entrado alguien a mi casa con piedra de invisibilidad? He sido yo, he sido yo ahora Me has cagado, macho Te has cagado en los pañales con el cinto No, porque no tiene así que Vale, 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 vale ¿Quién tiene una... ¿Quién tiene un franco a ser mí? Ya tengo un franco Yo no, yo no, yo no No, 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 yo no Pues si lo quiera te voy a mi casa Porque... A quien le toque un barret me lo puede dejar, por favor Vale, yo un cerrojo La que le tengo un cifil de caza para mí Y el cerrojo para mí La casa que he marcado es mía, eh Vale Yo voy a la de al lado, tonto Pues no, yo... No tío, ser guay, no Que me la he pedido yo más Vamos Vamos Pero no me luces abajo, tío Pero no me luces abajo, tío Pero no me luces abajo, tío Yo no tengo ni escopeta, macho Y yo crees que tengo Oh, lanzaronadas Yo llevo sorbetes, ¿vale? De curas Yo venda Oye, que quiero un subfusil Que a mí me sobra Yo tengo una verde A mí también me sobra A todos les sobra el subfusil Venga Que encuentren las escopetas de sobra Que me las deje Debe sobrar ¿Te has visto el subfusil Que mañana, para un momento? Eh, me pido la casa del sótano Me pido la casa del sótano azul Yo la moderna Yo la azul, que estoy Vamos La del sótano azul está lukeada, ¿eh? No No Menos la parte de abajo Que no la podéis lukear Pues gracias por el sótano ¿Qué te ha tocado? No Es la La Quien quiera lanzar nada Que entre aquí Eh, ¿qué haces? Ciego ¿Qué haces? ¿Quién guarda minis? Yo guardo sorbetes Vale, yo guardo Ru, ¿tú qué guardas? Que yo no lo hago Ya guardo yo esto, Ru Rubén, tío, un cerrojo DJ, tío, un cerrojo Vale, me lo he pedido yo Ru, ¿te tienes que hacer el reto de cerrojo? Yo sí Se lo estoy preguntando a él, no a ti Ru Ah, vale ¿El qué? Si te tienes que hacer el este de cerrojo, el reto ¿Qué reto? El de cerrojo ¿Y le matar a gente con fusil? ¿Con fusil del tirador? Sí Sí, yo tengo uno Ah, vale ¿Entendés? Si te acabas de hacer cerros a dejármelo Yo necesito un barret Yo necesito un fusil y a falta mejor Aquí hay grieta, ¿eh? Aquí hay grieta Vale, pues vamos Me pide Ru que DJ y la mano Ay, la mano no Y dale A lo sigo estamos yendo por casa Ru, me pide este Me pide este Esta fábrica Vale Ahí arriba hay otra grieta, ¿eh? Voy a la edición Veníos con nosotros Yo voy a la montaña Esta de aquí Que hay un cofre y voy Vale, yo ya estoy viendo Como sufrir ¿Tienes materiales? Falta en grieta Los he visto No, que soy yo Eh, no oigo gente Cerca a mí en grieta Yo llevo una cosita Oh, vale ¿Quién quiere un escudo grande? Que yo llevo Beidon Yo Llevo Beidon Con Alex Con Blumen Y con Sergio ¿Tienes el subnormal del carrito? Yo ¿Tienes el escudo, Alex? Pa, 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 pa Alex, ¿no has bajado el escudo? Aquí, pero yo se la he pillado Ah La mana Ella Te lo dejo aquí en la barca esta Si quieres No, no, no El centro este Está así Luteado Dale, pues vamos No hay nada Luteado Oh, un sal Vete Que me pego Una hostia Una caberda Esto es mío No, para Tío Rubén Las balas Cuatro minutos ¿Cuántas balas tienes? Y quince bombas Seis Oh, doble cañón ¿Quién la quiere? No, yo Pues me voy a hacer muy bien Ser guay Te he dejado ahí el escudo Pues te la buscas Rubén De escopeta Me pido el cofre De los cofres De la piedra Me encanta Fornet Joder, ahí está Haber rebuscado, macho Te le he dicho algún tipio Ah, vale La barca No, la barca no Oh, un bote Para que te lo lleves Yo No, tío Rubén, macho Rubén, qué madre Te he pedido yo Vale, vale ¿Qué? ¿Me das el bote? Está aquí donde estoy yo Está en la piedra Donde suele haber dos cofres Sí, sí, sí Llamo a la vez Te doy aquí La carta Mi Dios No, hay superla ¿Alguno lo tiene no te haría? Tú Yo también Yo también Bueno, ahora tengo Un poco mejor Pues antes he dejado Un fusil verde, mongolo Eh, ¿quién quiere una doble cañón? Yo no Yo ya llevo una alejandaria Yo llevo una táctica azul Que la prefiero, sinceramente Yo estoy picando materiales Que ya tengo un montón ¡Gente! Yo ahora tengo ¿Dónde? Vale, vale En la moderna ¿Qué tema? Le he quitado uno, treinta Con la pesada Treinta, otro Otros treinta No, no tienen escudo Ninguno de los dos A dos que les he pegado treinta Ninguno de los dos Les ha salido escudo Herido Son tres Son tres Herida uno, eh Quedan dos Focus Hostia, me la han roto Otro herido Queda otro, eh Me ha matado Que haga arriba Rubén Rubén Sube a la casa Sube a la casa Y reivirme Está arriba del tejado Sálgame reivir Porfa Ese palo es bueno, eh Está súper tocado Está en la caseta esa En el cuadrado Qué mongolos Podéis reivir Se está curando Pero si es que Ahora os estáis pegando Contra otros Y no reivís Macho Rubén Pero no te muevas Pero no te muevas Dios Dios Me rematan Nada Diego Macho El Diego Hay todo el rato Dando vueltas Vas a la casa En vez de ir a reivir Macho Es un señor muerte Y una dama roja Porque en vez de reivir A los demás Vas tú Y vas a por los pavos Y no sabes dónde está O te matan Adiós John Wick Y quedaba una dama roja Que estaba en el cuadrado ¿Qué cuadrado? Pues el que estaba en el tejado El único Bueno Gente Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Suscribirse al canal Y chao chao